Ya es el tercer incendio más grande en la historia de California. Dixie ha calcinado 175 mil hectáreas con fuegos que no cesan desde el 14 de julio, es decir, un área mayor al tamaño de Nueva York, y ha arrasado con la pequeña ciudad de Greenville. Mis oraciones están con todos, y es en todo el condado. Quiero decir, Greenville es solo el comienzo de todo. Además, ha obligado a más de 16 mil personas a evacuar esta semana, y varios están desaparecidos. A pesar de que miles de bomberos trabajan cada día para extinguir los incendios, solamente han logrado contenerlos en un 35%. Quiero agradecerles mucho por hacer su trabajo y salir y tratar de controlar esto, y deseo, deseo que termine para ellos también. Los cinco incendios más grandes de la historia de California han ocurrido en los últimos tres años. Una frecuencia aterradora.